¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy tuyo, tú eres mía Tú lo sabes, vida mía Tú lo sabes, vida mía Eres para mí la reina de mi corazón Y sabes que yo soy tu rey, tu gran amor Sabes bien lo que yo siento, yo sé bien lo que tú sientes Somos dos que hacemos uno, así es nuestro amor La 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 Yo soy tuyo, tú eres mía ¡Suscríbete al canal!